¿Debo empezar? THR, Target Heart Rate, nuestro ritmo cardíaco target para asegurarnos que estamos utilizando calorías de la grasa y no necesariamente del glucógeno o en muchos casos de los músculos. Es un número de palpitaciones al que tenemos que elevar nuestro corazón sin pasarnos para que no catabolicemos. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos saber qué número es el que tenemos que estar? Es bien fácil, hay una ecuación, eso la voy a poner aquí. Es básicamente 220 menos su edad, eso nos da nuestro ritmo cardíaco máximo. 220% es el número de palpitaciones al que su corazón puede llegar justamente antes de un paro cardíaco. A eso le restamos nuestra edad, el número que nos da es nuestro Target Max, nuestro número de palpitaciones máximas. A esto le vamos a restar un 25%, quedándonos en un 75% como máximo de nuestro ritmo cardíaco máximo, valga la redundancia. Entonces, una vez nosotros hemos sacado este número, vamos a mantenernos dentro de ese ritmo cardíaco Target. Si por ejemplo, su número son 137 palpitaciones, puede usted mantenerse entre 137 y 147 palpitaciones por minuto. Y de esa forma usted se va a asegurar que está utilizando calorías exclusivamente de la grasa. Tenemos que entender que la grasa se oxida y para nosotros pasar esa etapa de oxidación, tenemos que llevar a nuestro cuerpo a un estrés aeróbico lo suficientemente largo, pero lo suficientemente intenso, pero no tan intenso, como para que nuestro cuerpo tenga tiempo para sacar esos ácidos grasos, llevarlos a la mitocondria y darle utilidad a transformarlos en energía. Así es como funciona nuestro cuerpo. Hay muchas formas que usted puede saber que está en ese ritmo cardíaco. Una es obviamente con un monitor de pulsera o un reloj inteligente que ahora te monitorean las calorías durante estás entrenando. Si no tiene usted acceso a un monitor de pulsera, puede usted monitorear en la misma máquina. La mayoría del equipamiento de cardio moderno tiene monitores y ahí usted puede ver exactamente en qué número se encuentra cuando se trata. En qué número se encuentra cuando se trata de su Target Heart. Otra forma que puede utilizar es cuando usted está caminando o está trotando o está corriendo, tiene usted que tener la habilidad de decir una oración completa. Si, por ejemplo, usted puede decir hoy es un día muy soleado sin tener que agarrar aire, sin ahogarse, entonces eso es indicación de que usted está en su ritmo cardíaco Target. Está acelerado, pero puede usted decir una oración. Sin embargo, si usted intenta decir la oración y a mitad de la oración, hoy estoy, está soleado, eso es demasiado elevado. Tiene que bajarle la intensidad para que su cuerpo pueda utilizar la grasa. Es muy importante que hagamos nuestros ejercicios cardiovasculares de una forma muy controlada. Por eso es que los físicos culturistas prefieren el low steady state cardio o el cardio a baja intensidad porque necesitan cuidar ese músculo. Recuerde usted que mientras menos grasa tenga, más probabilidades tiene de catabolizar y quemar el músculo. Tiene que tener mucho cuidado. Manténgase en su Target de ritmo cardíaco y va a haber muy buenos resultados. Esto fue Eli Sondra Personal y Coach Nutricional. Nos vemos más adelante. Bye, bye.